¿Sabías que Combate también celebra el año nuevo? Muchos programas no transmiten el primer día del año, pero Combate estuvo en vivo y en directo el primero de enero del 2013, en medio de la cuenta regresiva del final de la segunda temporada. Y gracias a la magia de Lunita, el año empezó bailando, con los animadores, los combatientes y todo el canal lleno de energía. Se prendió la fiesta y combate, señores. Comenzamos este programa así, señores, poniendo la energía a todo el canal y a un plan que está en casa. ¡Ve, celula! Bailando. ¿Qué te diga si no tienes? Oiga, hasta la colonela, eso. Ven, ven, ven. Son las tiendas que no tienen, eso es lo que siento. Porque yo soy un prendedor. ¿Cuál es tu tusa? Echao pa'lante. ¿Cuál es tu tusa? Y si somos los mejores, ¿Cuál es tu tusa? Que somos el número uno. ¿Cuál es tu tusa? ¿Qué te digas? Eso es lo que siento, es lo que no te quiero. Atrás, compañeras, atrás. Si lo tienes, si tienes, eso te quiero. Eso es lo que siento, es lo que no te quiero. Y les digo algo, y si en este 2013 seguimos siendo los primeros, ¿Cuál es tu tusa? ¿Cuál es tu tusa?